¡Suscríbete al canal! Sí, me siento. ¡Bajá! ¡Dale, bajá! ¡Se estén guapos conmigo, no con mi mujer! ¡Bajá, dale! Hola, sí. Por favor, les quiero pedir a un patrullero. Tengo un auto vigilando mi casa desde la mañana. ¡Bajá! ¡Bajá! Yo caeré el auto, nene. ¿Qué te pasa? Yo soy Tono, Cohen. ¿Qué me estás hablando a mí? ¿Qué buscas? Es una forma de preguntar. Además, no sé quién sos. Ah, no sabés quién soy. ¡No! ¡Pará! ¡Te le hiciste! ¡Federico Ibáñez! ¡Tono, pará! ¿Qué, lo conocés? ¡Es mi papá! ¡Gracias!